Esta es la plaza de los ferroviarios donde se están concentrando referentes de organizaciones mapuches, ambientalistas, la pastoral social con carteles de rechazo a la minería, banderines, también banderas del APDH. Este es el sector donde se expresan las voces de rechazo al proyecto Calcatreu a pocos metros de donde se está desarrollando la audiencia pública en el gimnasio municipal de Jacobaz. ¡Gracias! ¡Gracias!